¡Bienvenido chavales! ¡Sacanamero! Y estamos en Rainbow Six Siege. ¿Os gustáis esta voz? ¡Hola, hola, hola! ¡Lululululú! Por fin estoy mejor, ya estoy mucho mejor de la garganta, por fin, y de todo, ya no estoy malo. En serio, ha venido una epidemia a todo el mundo, parece ser, a toda España, y está todo el mundo malo, sinceramente. Veis a cualquier persona, todo el mundo tose, todo el mundo está echando mocos, estornuda, con la garganta en plan tomarla, pero en fin. ¡Por fin! En este caso, estamos buenos. Llevaba ya muchísimo tiempo queriendo grabar, queriendo... ¡Hostias! Estar, pues, a mi bolita, tranquilamente, en plan de, oye, que me apetece grabar, pues grabo tranquilamente. No que antes tenía una voz de mierda, pero por fin estamos mejor. ¿Gracias a quién? Pues, obviamente, gracias a las partidas, si no, no hubiera estado mejor, la verdad. Porque, nada, desde que empecé a tomarme unos jarabitos y tal, un jarabe que era así como de miel, todo... Estaba rico, la verdad, no me engañaros. Tres veces al día, pues, me he puesto mucho mejor. Mirad ahora. ¡Lululululú! ¡Ole! Se agradece. Así es, mi gente, hoy, como es sábado, sábado de té, toca un reaccionando. En este caso, ¿reaccionando a qué? Pues, obviamente, a Jager Hinslet 2, el canal que, para mi gusto, hace las mejores recopilaciones de DR6, hasta el momento. Así, nada, vamos a hacer hoy un reaccionando a Random Mobbing, y en este caso, Maestro Ace en 4 segundos. En fin, y una jugada muy, muy tocha, según parece, según nos comenta, así de fondo. Así que, nada, antes de empezar, mirad lo que tenemos por aquí, mi gente. Mirad lo que tenemos por aquí. Es mi canal secundario, llamado El Caramelo Oscuro, que llevo bastante tiempo dándole cañita, ¿vale? Hemos empezado ahora con la serie The Last of Us, que es una serie que, sinceramente, me está gustando bastante. Tengo bastantes ganitas ya de acabar con él, pero simplemente para, no sé, para saber un poco toda la historia y cómo acaba, ¿vale? Porque tengo demasiada intriga y, en fin, para la gente que no sepa de qué va, es un mundo post-apocalíptico, ¿vale? Está todo lleno de zombies, luciérnagas, que las luciérnagas son el lado bueno, por así decirlo, de los hombres que se han reunido, Los militares son malos, en fin, está muy chulo. Así que, si queréis empezar a verlo, aquí tenéis todos los capítulos. Desde el primero hasta, bueno, la serie aún no ha terminado, pero, bueno, lo dicho, tenéis por aquí mi canal secundario, donde, como veis, tengo, aparte de The Last of Us, hay bastantes más series, ¿vale? Como, por ejemplo, Man of Medan, Deliver us the Moon, sinceramente, este, o sea, este juego, para mi gusto, de lo mejorcito, ¿vale? De lo mejor que he jugado en estos últimos cinco meses. Deliver us the Moon es un juegazo, Satisfactory, Nemours Sky, Call of Duty, Fortnite, Minecraft, en fin. Tengo muchísimas cositas aquí, así que, dentro de muy poco, atraeré aún más cositas, como, por ejemplo... Bueno, no, no quiero dar ni spoilers, ¿por qué? Porque lo veo tan buena noticia que, en fin, lo veréis por aquí. Así que, nada, mi gente, ahora sí que sí, vamos a reaccionando. Vamos, con Jaeger, InShot2. Y qué ganitas tenía ya de empezar, mi gente. Vamos allá. Vale, sí, lo típico. Este creo que lo vi yo hacer... Sí, este lo vi yo por Twitter. Y, además, bueno, sí, por Twitter, porque hace Nico, ¿vale? Una maravilla. O sea, este pic, a partir de ahora, se va a ver mucho, mucho, mucho. Vale, un ruseito, toma, venga. Ah, este es el ace que hace, ¿no? DNSL, ¿vale? Son partidos, en fin. Jugadores profesionales. Bueno, ese humito ahí, Bleach. Tenemos aquí a Finca, venga, ese doble pic de Finca. Ese triple de Finca sin recargar, a ver si me gusta. Oh, pues toma esa Finca, tú, cómo va. Va volando, toma. No, en verdad, este tío va volando, tú, va flying. Está ahí Fuce. ¿Dónde está Fuce? Ah, vale. Estaba un Mabric rompiendo la pared. No me jodas. No creo. Vaya castaña del Mossy. Toma, castañita. Toma. No veas cómo está el bolo. Toma, bolo. Toma. En verdad es que el Beulo... Míralo, sí, sí. Sí, está entorchando la pared. ¿Qué rompe la pared, tú? Ay, de momento no está inventada esa habilidad, amigo. De momento. Me mola, tú, que haya puesto así muy chiquita y tal, que haya sido más... No sé, por lo que se vea, ha cambiado los reaccionantes, me mola. Ah, sí, yo creo que es un pelín mejor, la verdad. ¡Uy, madre mía! Ese flick que ha hecho el tío ahí. Sí, ha sido tú. Sí, créetelo. Vibra. ¡Uf! Pobre Mabric. Aún sigue ahí el pobre. Dios mío. Bueno, ese... Ese es ese bueno, ese es ese bueno. ¡Es el demonio de la boss! Qué bueno es el cabrón, tío. Me encanta la Zofia con la LMG2. Por cierto, y ahora que ya estoy buenito, pues se vendrán los directos, mi gente. Me gusta, I like it. Ay, pobrecita. Ay. Hostia, es caro y se quema. ¡Bru! Vale, pero lo que sé, le he puesto muy chiquita a todos. Me mola, me gusta bastante. Vale, esto lo he visto por Twitter, creo que fue ahí. Tío, hostias, es muy buen sitio para... Muy buen momento para rushear. O sea, un buen... Buen spot, vaya. Qué buena. Ok. Y al final se la hace el tío con la mierda de la boss. Hostias, el Fuce. Enemigos solo piquea cuando paran de... ¿De holding? No, no he tenido. De holdear, de pillar pixel. Lo que pasa es que no he tenido después. Y lo de Alibe decía que era un genio. Ese plan era perfecto, era un genio. Sí, bueno. Sí, que le... Ya he entendido. Que el enemigo solo piquea cuando tú dejas de aguantar una posición. Y es cierto. Como ahora. Medio arque mirando. Créeme, va a dejar de mirar y justo va a aparecer el enemigo. Tres, dos, uno. ¿Ves? Sí. Next, de Clutchmaster. Es un 1B5, ¿vale? Es en plan 1 para 5. Joder, esa rotación... O sea, esto aquí... Hasta que te cagas, ¿eh? Para poder pillar un buen ángulo, vaya. Qué buena, tú. ¿Y el último? Qué buena que me se ha hecho. ¡El brazilero! ¡Ay, supa de un macaco! Qué fuerte. TSM. Toma, venga, otro más. Siguiente, que viene. Es que panda de fraggers son todos, cabrones, ¿eh? Pues aquí estés. Puse uno más para ahí. Venga, merca. Tres paradas. Tranquilos, ¿sabes qué cojones? Toma. Para que vuelva. Planting, planting Tres para dos Oh, le ha pegado tu último tirito Qué pena Uno versus tres Toma, la pistolita Va a recargar, sí recarga, compañero Vamos, que se ve que le ha pegado Cuando estaba plantando Le ha pegado No lo sabe Bueno, sí Le ha pegado la granada, la segunda Lord, qué buena tú En un five Contra Close nine Pero no, es otra rindita más Pero oye, pedazo de cruz se acaba de marcar aquí el compañero, ¿sabes? Ah, uno versus cuatro ¿Se ha quedado que plantaba? No Ahora sí, derecha Uf, qué buena tú La verdad es que el arma de Jagger es una Pasada, o sea, es un arma que Nunca me, no sé, nunca me aburrirá de Utilizarla, tío Esta situación de cruz es complicada Porque es en plan, ¿dónde carajos están? Si no te dan info ninguna Fíjate el timing que has tenido tú Mira, ahora el otro Hostia, el otro Lo estaba escuchando, que es lo peor, ¿sabes? Queda uno ¿No está el otro? Arriba Oh, arriba No, esta tierra es muy buena También tiene una cosa Ha llegado más Más lejos de lo que hubiera esperado O sea, era muy complicado Era muy complicado El tema de hacerse cruce es muy complicado Te lo ha pegado en la cabeza Se ha llegado súper tarde Madre mía, que potra Si has quemado los otros, por favor Vale, como se nota ya que hayamos cambiado Tú, de jugar así más a nivel profesional Ni a nivel más random, tú Porque encima el tío había llegado súper tarde Ve, es a lo que me refiero Madre mía, tío LOL ¿Qué dices, la potra, tú? Mira ese LOL Se lo va a hacer, what the fuck Uno versus cinco, tío Qué cojones Impresionante Ah, es la trampa Va a hacer que se rompa la trampa Pues sinceramente Oh Te iba a decir Que no será Worthy Sí, sí que sí será Worthy Si no otra vez sale la trampa Vamos a esa knock Bueno, sí que siento que había tres Pero sí, muy buena Buen colateral Disparando aún se lleva a tres Lo tiene ya hecho Ya está Buena, vuela LOL La cuatro Es cierto que uno la había tirado Al menos lo que se haya visto Dios, tengo miedo Estoy asustado Abajo Estoy nervioso Por favor, mirad una cámara Por favor, mirad una cámara Por favor, mirad una cámara O sea, no veáis Para que no veáis esto Esto fue divertido Dice Creo que ahí está la cámara Detrás tuya Ah, tiene una cámara detrás tuya LOL 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 Mira que es mala suerte también Ponerse a dronear Pero eso es algo que realmente Nos ha pasado a todos, ¿vale? Que nos ponemos a No a dronear Sino como en este caso Estaba haciendo era Mirar cámara Y que justo, claro Hubiese una cámara detrás Sí que siento que era un sitio Bastante atípico O sea, en plan Justo en todo el medio de esto Pero, joder La verdad es que bueno Igual a mí me hubiera pasado Igual que a todo el mundo ¿Vale? Son cosas que suelen ocurrir Pero bueno Mi gente Un placer Lo he dicho Tendréis por ahí abajo En la descripción Mi canal secundario Llamado El Caramelo Oscuro Por fin ya estoy buenito Por cierto, muchísimas gracias A todos por el apoyo recibido ¿Vale? Tanto en los vídeos Como por Twitter Como por todas las redes sociales ¿Vale? No sé, me gusta que Yo que sé Que para pocas veces Que estoy malo Pues bueno La gente diga Ostia Caramelo Espero que te recuperes pronto Espero que te mejores En fin Que todo te vaya bien compañero Lo he dicho mi gente Un placer Tenéis como he dicho Abajo en la descripción Todo el tema De que mi canal secundario Que estamos muy a tope Dentro de poco Iremos subiendo más juegos Que hay uno Que es el de Plague Tale Y no thanks Que está muy chulo O Plague Tale Que está todo guapo Así que nada Un placer Un placer Vamos a siguiente vídeo Adiós Y por fin de semana mi gente No os pongáis malitos Arropaos bien Chau 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 Chau